En Libia la situación es que nos encontramos con dos parlamentos y dos gobiernos, cada uno reclamando una legitimidad diferente, los dos sostenidos por un banco central independiente, pero el problema es que el conflicto entre los dos bandos, entre Tobruk y Trípoli para entendernos, ha abierto, como hemos visto, un espacio para Daesh, que puede infectar a toda la región. La situación, Mali y Libia, para poner dos ejemplos cercanos, están extraordinariamente interconectados. La condición para que la comunidad internacional adopte cualquier tipo de medidas en Libia de las que usted está proponiendo es que haya, como ha dicho el representante del Reino Unido, un gobierno de transición y de unidad nacional que pueda ser sujeto en relaciones internacionales e interlocutor legítimo. Y esa solución, ese gobierno debe ser arropado en primer lugar por los actores regionales que tienen mucho que decir en el tema. En la última reunión en que estuvimos en Londres, es público y notorio, los representantes de Egipto y Arabia Saudita renunciaron a sentarse en la misma mesa en la que estaban sentados Turquía y Catar, porque tienen diferentes opiniones sobre el tema Libio. Por tanto, un gobierno de unidad nacional, una solución arropada, concertada y apoyada por los actores regionales y a partir de ese momento discutiremos en el ámbito en que hay que discutir lo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, qué es lo que hay que hacer para lograr la estabilidad y la paz en un país que tenemos a muy pocos kilómetros de distancia de nuestras costas. Ahí el Reino Unido y España, como en tantas otras cosas, hemos discutido entre nosotros y hemos llegado a posiciones comunes de qué es lo que hay que hacer entre países amigos, aliados.